Hola, bienvenidos a todos. Estamos en este momento avisando a todos nuestros seguidores en este Instagram de la Federación Colombiana de Tenis, en lo que corresponde hoy a esta entrevista tan especial que esperemos salga bastante bien. Una entrevista que se hace por primera vez en el tenis de Colombia, a nivel Colombia, y es la primera vez que se hace este tipo de entrevistas. Vamos a hablar entonces con una persona que para nosotros es una persona bastante, bastante importante. Es una persona que en el mundo del tenis es la persona más importante del tenis femenino. Esperemos que se una. Va a ser la primera vez que ella hace un Instagram Live y vamos a tenerle un poquito de paciencia para que se nos una a nosotros en esta oportunidad, en esta reunión que vamos a empezar a tener precisamente con una persona que admiro bastante. Bueno, me dice Miki que ya está, no la veo todavía. Vamos a ver si la tenemos por acá a Miki para entrevistarla y para hablar con ella. Aquí estamos. Y estamos en directo creo que ya con Miki. Esperando a Miki para que entre. Miki, ya le di la entrada. Y a ver si entramos y empezamos con esta transmisión con Miki Lawyer. ¿Estás? Bueno, ahora sí te veo. ¡Qué invitado! Bueno, Miki, primero que todo quiero agradecerle a esta persona tan especial. Yo quiero de verdad decir lo que siento en este momento. Sé que es tu primer Instagram Live que haces en esta oportunidad. Y en Colombia, en este Instagram de la Federación Colombiana de Tenis en donde estamos, cada ocho días hacemos una invitación, una tertulia, podemos decir, una charla con una persona que nos ayude, que nos ayude a conocer más acerca del mundo del tenis, que nos ilustre, que nos alimente de muchas cosas. Y por esa razón propusimos, si era posible, hablar con una persona que tenía todo el conocimiento del mundo del tenis desde todos los ángulos. Y cuando me dijeron, dije, propongo a una persona que creo que es la persona que más admiro yo en el mundo del tenis. De verdad. Pero eso no me digas eso porque la gente que está con nosotros va a quedar muy decepcionada porque van a decir, ¿y por qué? Bueno, ¿cómo van a estar decepcionada de una persona que lleva más de 30 años trabajando en el tenis, que fue catalogada en el año 2018 como la persona más influyente de este deporte, que fue catalogada, que además es una gran ejecutiva porque ha trabajado en las empresas más importantes del mundo del mercadeo deportivo del tenis? En octagon lo hiciste. Es una persona que habla cinco idiomas, además demasiado preparada. Una persona que además de eso es madre y tiene hijos y ha desarrollado toda su vida también en estos dos ámbitos como profesional, como ejecutiva, exitosa, como madre, etc. Hasta buena deportista también. Entonces, ¿cómo no voy a admirar a una persona que ha dejado huella y ha trascendido en el mundo del tenis? Miki, la verdad, gracias. Por eso es un honor para mí, un orgullo para todos los colombianos que usted permita estar con nosotros en esa entrevista, Miki. Muchas gracias. Y para mí es un honor muy grande porque yo empecé mi vida en Colombia. Mi hermano nació en Bogotá y estuve en Colombia desde mi primer año de vida hasta los seis años. Muchas personas precisamente decían, ¿por qué habla tan bien el español? ¿Qué fue lo que pasó? Porque usted es holandesa, Miki. Usted es holandesa y se vino a vivir. ¿Cómo fue esa experiencia rápidamente que vino a Sudamérica, que estuvo en Colombia? ¿Por qué razón? Porque mi padre trabajaba para Philips y él pidió trabajar en Bogotá. Y entonces él fue primero a Bogotá y luego mi madre y yo lo seguimos después de tres meses y estuvimos ahí hasta que yo fuese al primer grado. Y entonces nos fuimos a Argentina donde estuvimos siete, ocho años y luego estuvimos cuatro años más en La Paz, Bolivia. Y de ahí nos fuimos a África del Este. Y todo el mundo dice algo muy... Con todos los amigos del mundo del tenis que nos conocemos, dicen algo. Miki habla cinco idiomas y ninguno tiene acento. En el español no tiene acento ni de colombiana, ni de mexicana, ni de argentina. Un acento neutro completamente en todos los idiomas. Bueno, gracias. Pero mi padre decía, ese acento argentino que tienes, ¿cómo te lo podemos sacar? Bueno, estudiaste después en Estados Unidos y también estudiaste en Francia. ¿Qué estudiaste en Estados Unidos y en Francia? En Francia estudié ciencias políticas y luego estuve en Bélgica en la Escuela de Interpretación y Traducción. Y luego me vine a Estados Unidos donde obtuve una maestría en lingüística. Correcto. Y entonces, ¿cómo fue ese paso al mundo del tenis? O sea, una diploma de relaciones internacionales, lingüista, ¿cómo llega al mundo del tenis? Bueno, en realidad siempre fui muy gran amante del tenis, porque en Sudamérica obviamente se juega mucho al tenis y nuestra vida social se llevaba a cabo en los clubes de tenis. En los fines de semana pasábamos, nuestros padres iban a jugar al tenis y nosotros también por nuestra cuenta. Y luego cuando terminé mis estudios en Estados Unidos, me fui a Europa otra vez. Y en Estados Unidos me había ganado premios de investigación, mujeres en investigación. Y me había ganado un premio para ir a México. Y entonces en México estaba el presidente o el encargado del departamento de lingüística en la Universidad de Berkeley, que me ofreció hacer un doctorado allá. Pero dije, no, tengo que ir a trabajar un poco, porque esto es bastante estudio, estudio, estudio. Y regresé a Europa y pues en cada entrevista me preguntaban si sabía escribir a máquina y si sabía escribir en shorthand y cuántos minutos, cuántas palabras por minuto escribía máquina. Y yo dije, no, esto es terrible. Entonces una mujer, si no podía ser secretaria, pues no conseguía trabajo. Entonces dije, bueno, pues me voy a hacer el doctorado a la Universidad de California en Berkeley. Y estaba en el metro y vi un anuncio para la ATP, que en ese momento se llamaba el Consejo Profesional de Tenis Masculino. Y entonces solicité y ahí me dieron el trabajo para empezar a trabajar en un torneo en Inglaterra. Y ahí empecé y nunca más, o sea, estuve trabajando para lo que era el MIPTC, el Consejo Masculino de Tenis. Y viajé 48 semanas al año, trabajando de lunes a domingo, lunes a domingo, lunes a viajando de torneo en torneo. Y luego, después de dos años, me ofrecieron trabajo en Octagon y en IMG y en ProSurf en ese momento. Y me fui a trabajar para Octagon, que se llamaba Advantage. Y de ahí empecé. Estuve ahí. ¿Veinticuantos? Siete. Y empezó como agente sencilla y llegó a convertirse en la presidente de Octagon del Tenis. Sí, pero empecé siendo agente de Alberto Mancini. ¿Tú te acuerdas de Alberto Mancini? Claro, argentino, excelente. Sí. Y sé también que estuviste buscando cuando, hace muchos años, a Nicolás Pereira, viajaste hasta Venezuela para ver si firmabas a Nicolás Pereira. Sí, exactamente. Y entonces, la mamá de Nicolás me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Y en ese momento era John Tiriak, el que estaba trabajando con él. Y dije, pues, no puedo porque tengo otros tenistas que también han confiado sus carreras en mí y no puedo dejarlos. Y entonces, por eso no terminé trabajando con Nicolás, que hasta el día de hoy somos muy amigos y él es muy, muy buena persona, muy especial. Y bueno, pero sí, tienes razón, fui hasta Venezuela. ¿Cuáles fueron esos, los top jugadores, los jugadores más importantes que tú manejaste como agente? Pues, Alberto Mancini, Richard Kreitschek, Paul Harhuis. Holandeses. Holandés, en holandeses. Paul Harhaus. Sí. Jan Schalken. Claro. Otra vez. Magnus Gustafsson, Jan Gunnarsson, luego Steffi Graf, Ana Kurnikova, Amélie Moresmo, Justine Nant. Muchos, muchos jugadores. Tuve el placer de trabajar con McEnroe, con Connors y con Yannick Noah y Bjorn Borg y son, bueno, una vida espectacular. La verdad es que estoy muy agradecida al mundo del tenis. Bueno, hablando de esa pequeña parte como agente, como estamos en la Federación de Tenis, en este chat de la Federación de Tenis, en este live, de pronto hay muchos niños jóvenes que quieren ser profesionales y que en un momento determinado dicen, bueno, ¿cómo hago yo para pasar de juvenil a profesional? ¿Será que necesito un agente? ¿Necesito una persona que me guíe? ¿Y cuáles son? Y si es así, ¿por qué es tan importante un agente para un tenista para que salga adelante en el mundo del tenis? Y además de esto, ¿qué le busca una empresa de estas tan grandes a un jugador o qué es lo que busca en un jugador para poderlo firmar? Bueno, es importante escoger un equipo bueno. Y el agente, a mí la verdad es que no me gusta esa palabra agente, porque eso implica comprar y vender. Y un agente bueno hace mucho más que eso. En realidad, el agente tiene que sacrificar todo de su parte para ayudar y apoyar a este jugador. Entonces, primero el jugador o la jugadora tiene que estar convencida de que él o ella también está dispuesto o dispuesta a sacrificarse mucho por el tenis. Entonces, significa esto dejar la familia, viajar constantemente, invertir, invertir y invertir. Y estadísticamente, el poder lograr hacer un jugador top es muy difícil. Entonces, pero sí es posible. Es posible y es una cuestión, yo digo a mis tres hijos, les digo, si ustedes simplemente hacen lo que dicen que van a hacer, ya han ganado. Porque hay muy poca gente que puede hacer eso y que puede realmente aparecer todos los días y hacer lo que dicen que va a hacer, ¿no? Entonces, es una cuestión de, sí, tener talento, pero de trabajar, trabajar y trabajar. Y entonces, si eso, si tú como persona que se va a encargar de la carrera de un joven tenista o una joven tenista, si tú ves que sí, que vamos a poner de ambas partes y que los dos vamos a sacrificar, entonces ahí sí un agente puede ayudar muchísimo. ¿Pero qué debe hacer un agente para un jugador? ¿Solamente conseguirle wildcats? No, no. El agente tiene que ser como un padre o una madre adentro del tenis. Tiene que ayudar, un agente tiene que ser coach mental, tiene que guiar, tiene que aconsejar, tiene que ser, sí, ser amigo, ser como pariente, ser familia del jugador. Y conseguir dinero. Claro, y conseguir financiamiento para hacerlo. Bueno, ¿a veces peleabas mucho con los padres de los jugadores? A veces sí, a veces no. Porque es muy difícil ser un padre de un jugador. Y lo más difícil es de dejar las riendas. De decir, bueno, ahora pongo toda la confianza en ti. Y eso no es fácil. Y la verdad es que tampoco juzgo a esos padres porque me imagino que ellos han hecho todo el trabajo al principio y en el medio. Y ahora tienen que dejar a la cosa que más quieren y que más temor tienen de perder a otra persona. Y yo digo, no es dejar completamente al hijo en manos de otra persona, pero es trabajar juntos, apoyarse. Porque un padre puede seguir siendo muy importante, pero profesionalmente tiene que confiar en esta persona. Y la verdad es que no es fácil tampoco porque hay agentes malos y agentes buenos. Entonces, yo diría, tienes que encontrar a alguien que realmente pueda sacrificarse contigo. Pero eso es muy difícil. La verdad es muy difícil y más en este medio que hay muchísimos agentes ahora, pululan por todos lados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo, sí. O sea, bueno. Llegas a la WTA, terminamos el tema de los agentes, por ese lado, ¿quieres agregar algo? No. Bueno. Llegamos, llegas después de todo ese mundo de los agentes. Entonces, vamos a meternos un poco a lo que la gente quiere, a ver un poquito de la WTA. Llegas a la WTA después de muchos años de estar en el mundo del tenis por todos lados. Y has hecho una carrera impresionante de más de 30 años. ¿Llegaste ya a la cúspide de tu carrera? La verdad es que yo estoy en, y siempre lo he estado, siempre me he dicho, si miro para atrás, he hecho lo posible para hacer bien, creo que sí. Hay más que hacer, claro, siempre habrá más que hacer. Y ahora tengo una hija que está trabajando como agente y veo, por un lado, me da muchísimo orgullo porque veo que ella es como era yo, que es muy luchadora por lo que sea justo, es muy trabajadora y también me da tristeza porque veo que, bueno, va a seguir sacrificando mucho de su propia vida, de que cuando ella tenga hijos va a tener que dejarlos en momentos importantes y yo también he pasado por un divorcio muy difícil y me acuerdo que cuando me estaba divorciando, que era una época muy difícil de mi vida, que mi hijo mayor estaba graduando de octavo grado. Y estaba yo en París y una de mis clientas, Mary Pierce, estaba en la final de Roland Garros. Y entonces, entonces mi abogado me dice, mira Miki, si tú no te vienes inmediatamente a la graduación de tu hijo, serás la única madre en todo Estados Unidos que no esté presente en la graduación de su hijo. No puedes hacer eso. Entonces, llamé a mi hijo y le dije, mira, ¿qué te parece si después de tu graduación te tomas un vuelo a París? Ah, mamá, me parece fabuloso. Y así solucionamos el problema. Pero siempre quedan esos remordimientos, ¿no? Siempre quedan esos remordimientos de trabajo. Claro, 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 sí. Bueno, ¿cómo fue ese nombramiento de ser presidenta de la WTA y la decisión de dejar la organización de octavo? Bueno, fue una decisión muy difícil, pero también un honor muy grande. Yo estuve trabajando en la Junta de Directores de la WTA 10 años, representando, bueno, tenemos estos papeles que empeñamos representando torneos, pero representamos a los intereses del deporte. O sea, todos trabajamos juntos y fueron 10 años muy importantes. Yo luché mucho por el tenis femenino en mi década en la Junta de la WTA y en esa época hicimos mucho trabajo en Asia. Y entonces esto fue muy importante, y no solo en Asia, también en Medio Oriente. También trajimos el torneo a México con Lissette Trepó, que ahora está Raúl Soluzza. Hicimos mucho trabajo en ciudades europeas. En fin, la cuestión es que la ejecutiva más importante de la WTA era Stacy Alistair. Claro. Y ella, con el resto del board, dijeron, Miki, ¿por qué no te vienes a trabajar como presidente de la WTA? Y entonces dije, bueno, y me mudé a Florida y aquí estoy. Nunca, siempre estaba viajando, viajando, pasaba quizás un mes al año en mi casa en Florida, y ahora hace casi tres meses que estoy en casa. Bueno, eso nos tocó a todos, eso nos ha tocado a todos, pero por esa situación podrían ser las vacaciones que nunca tuviste. Bueno, vacaciones, no, yo rompí. Pero sí, pero hay, por supuesto, no hay, bueno, dicen siempre en español, y es un dicho que uso mucho, no hay mal que por bien no venga. Uy, esto es muy difícil. Muy difícil. Vamos a hablar ahorita más adelante de ese tema, pero entremos al mundo de la organización del tenis femenino. ¿Se podría decir que el tenis femenino es el deporte femenino más importante del mundo que el ciclismo, que el básquetbol, que cualquier otro deporte? Es el deporte más mediático, más popular, con más transmisiones, más exposición. Es el deporte que más dinero gana a nivel femenino en el mundo. ¿Se podría decir del tenis eso? ¿Y por qué? Bueno, porque hace 50 años las mujeres, las mejores del circuito en 1970, estaban ganando como un 20 a 30 por ciento de lo que ganaban los hombres en los Grand Slams cuando jugaban juntos. Y el tenis era el único deporte donde hombres y mujeres jugaban en el mismo escenario, digamos, en los Grand Slams. Y entonces Billie Jean King y ocho de sus compañeras... La Super 9. Sí, la Super 9, exactamente. Las llamamos las 9 originales, pero en realidad son las Super 9. Les voy a contar eso, van a estar muy contentas. Pues ellas dijeron, bueno, esto no es justo, entonces fueron a promar, empezaron su propio circuito, que es la WTA de hoy. Y ahí ellas fueron y ellas, con la ayuda de Gladys Hellman, que era la directora de Tenis Magazine, fueron a buscar un sponsor. Y el sponsor era Virginia Slim. ¿Cigarrillos? Cigarrillos. Pero eran cigarrillos muy altantes. Eran cigarrillos que eran súper finos y tenían flores alrededor del filtro. Entonces, fumar eso era lo máximo. Chic. Súper sofístico. Bueno, pero ¿cuáles son las estrategias que ha hecho la WTA para ser el deporte más importante femenino del mundo? Bueno, en realidad tenemos que dar muchas gracias al tenis masculino, porque mientras que el tenis masculino se jugaba en Londres, Munich, en Nueva York, en París, en ciudades muy importantes y muy chic del mundo, las mujeres iban a mercados secundarios. Y una vez que el tenis masculino se estableció bastante fuertemente en el ámbito de deportes profesionales, el tenis femenino tenía todavía bastante flexibilidad. Y es por eso que pudimos ir a mercados nuevos, donde había demanda para el deporte profesional y donde el tenis femenino ofrecía una solución muy interesante. Entonces, por ejemplo, digamos un país importantísimo para nosotros como Qatar. Qatar nos dio el apoyo para traer el evento final del circuito femenino a Doha. Y eso nos ayudó mucho en crecer financieramente. Y de Qatar nos fuimos a Turquía, y de Turquía a China, digo a Singapur, y de Singapur a China. Y en ese periodo nosotros pudimos responder a una demanda para el tenis. Sí, pero porque se tenían nombres para hacerlo. FIGRAF, Navratilova, Aranza Sánchez, ahora Serena Williams, Venus Williams, etc. Todo ese tipo de personas. Ese tipo de nombres que se volvieron carismáticos ayudaron a la promoción y a la difusión del tenis. Eso es clarísimo. Clarísimo, sí. Sin eso habría sido imposible. Bueno, empezó por Billie Jean y Prósica Sals, y todas estas jugadoras que eran grandes campeonas. Luego, Chris Ebert y Martina Navratilova siguieron ahí con Helena Sukhova y Ana Nobotna, Arancha Sánchez-Vicario, Gabriela Sabatini. Siguió una tanda de campeonas muy importante. Y de ahí, si tú agarras, por ejemplo, Arancha y Gabi nos ayudaron muchísimo en el mundo de habla española. Después vinieron Ana Kurnikova. Ana Kurnikova nos ayudó mucho en pasar la barrera de deportes y entrar en el mundo de moda, de belleza. Y bueno, y cada campeona nos ayudó a crecer un poco más, y un poco más, y un poco más. Bueno, me estaban haciendo muchas preguntas. Hay que saludar al presidente de la Federación Colombiana de Tenis, David Samudio, que fue el que dio el aval y la bendición para que pudiéramos hacer esa entrevista. Y está muy bendito. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hay una pregunta que es uno de los temas importantes que me dijo. ¿Por qué no le preguntamos esto a Miki, ya que estamos hablando de este tema? La WTA es una organización muy grande, muy poderosa, muy fuerte. Pero, ¿cuáles son los apoyos o los subsidios que la WTA tiene para aquellas jugadoras que están pasando del junior al profesionalismo? Es decir, parecen como si fueran olvidadas. Ese interregno, esa es como una parte de un terreno donde dice, ITF, manejelo usted. WTA, no, no nos corresponde todavía. O sea, ¿qué apoyos tiene la WTA para que estas jugadoras no se sientan como abandonadas, como olvidadas? ¿Y qué pueden esperar ellas? Bueno, nosotros trabajamos muchísimo con la ITF. Eso antes que nada. La ITF forma parte de nuestro board, de nuestra junta de directores. Cosa que no es en la ATP. Luego, tenemos programas de educación muy importantes para estas jugadoras que empiezan la transición al profesionalismo. Entonces, tenemos, por ejemplo, algo que se llama Rookie Hours, donde las jugadoras trabajan con nosotros para formalizar un calendario, para comprender lo que es el papel empeñado por un director de un torneo, para trabajar con los medios. Entonces, tratamos de apoyar a las jugadoras desde el comienzo hasta después de que se retiren como profesionales. Entonces, porque también tenemos un programa muy grande de leyendas. Entonces, digamos que el trabajo con las federaciones es a través del ITF. ITF. Sí, y también el programa de juniors. Trabajamos en algo que se llama Age Eligibility, que tiene que ver con la protección de jugadoras jóvenes que están entrando al profesionalismo y que, como por ejemplo Coco Goff, que a los 15 años subió como un cohete. Y, bueno, trabajamos mucho con ella y con su familia y también con miles de jugadoras porque Coco Goff es única y única en muchos años. Detrás de ella hay cientos de jugadoras que también pasan por nuestras puertas y que tratamos de ayudar. Y en esta época de estar sin torneos donde las jugadoras no están ganando ni un dólar, estamos ayudando a las 150 para abajo, haciendo lo posible para mantener el apoyo al desarrollo del tenis. Bueno, pero ¿la WTA tiene algún acuerdo con universidades para hacer estudio online como lo hace la ATP? Sí. Sí, sí. ¿Cómo se accede a él? Estamos trabajando con nuestro, nosotros tenemos una división que es la división de jugadoras y ellos ayudan a acceder a esos programas con la Universidad de Indiana, con la Universidad de Harvard, con una universidad que se llama Eckerd College acá en la Florida y tenemos muchísimos programas de enseñanza que son muy buenos y entonces es a través de estas personas. Ashley Kieber es la jefa de esta división, de este equipo y todos son federales. Bueno, pero ¿cómo se accede a él? ¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder a ese beneficio? Pues hay que ser miembro de la WTA. Nada más. ¿Con un punto? ¿Con un punto? ¿Tengo? Sí. Sí, absolutamente. Ok. A veces el público, voy a meterme en otro terreno de pronto que puede ser interesante, a veces el público expresa que el tenis femenino no es tan carismático como el masculino, que los estadios se llenan más en el tenis masculino, que se llenan menos en el tenis femenino, se dice que eso es un tema que es difícil manejar, que a veces los torneos combinados, uno ve que los estadios un poquito están más llenos en hombres que en mujeres, en los torneos combinados, que la misma televisión le pone un poco más de interés al tenis masculino que al tenis femenino. Sin embargo, ¿qué hace la WTA al respecto? O sea, ¿ustedes sienten eso así? Bueno, nosotros sentimos que más que un tema entre tenis femenino y tenis masculino es un tema de estrellas. Entonces, en una cancha donde juega Rafa Nadal no va a haber ni un asiento vacío. En una cancha donde juega Serena Williams, tampoco. El tenis masculino está pasando por una época increíble, con la rivalidad más interesante de la historia. Y creo que eso ha ayudado muchísimo al tenis masculino. Y el tenis femenino lo que sí necesitamos es más consistencia en resultados. También vemos que, por un lado, las jugadoras que juegan en la WTA nos apoyan fantásticamente en todo lo que creamos en cuanto a contenido digital, en el contenido en las plataformas sociales. Por otro lado, vemos que en la ATP, Roger y Rafa hacen muchísimo más con la ATP que las nuestras top en la WTA. Pero esto está cambiando también porque creo que a medida que, por ejemplo, mientras estamos en esta pandémica, hemos hecho mucho nosotros en cuestión de crear programación nueva y hemos visto más y más apoyo de las jugadoras top. Entonces, y además, hemos hecho un programa con la ATP que se llama Tennis United, donde la anfitriona es Bethany Maddox-Sense, y de nuestro lado, y Bache Popsisil del lado masculino. Y eso, pues, el hecho de tener jugadoras y jugadores que participan entre ellos se hace en un programa muy interesante porque es muy natural. Pero faltan nombres en este momentico que puedan ayudar a que la televisión invierta más. Sí, pero, pero, tenemos muchísimas esperanzas en el futuro de Bianca Andreescu. Sí, Coco Goff. Coco Goff. Muchas jugadoras muy buenas que son jóvenes. Pero, claro, el tenis femenino es duro y viajar mil veces alrededor del mundo no es fácil. Y jugar 20 torneos tampoco es fácil. Entonces, claro, la gente no se da cuenta que ser tenista profesional no es... Es muy difícil. Bueno, Miki, usted lo sabe muy bien. Yo soy un amante del tenis femenino. O sea, hemos tenido relación bastante tiempo, gracias a Dios. Y estaré luchando toda mi vida, lo que me resta de mi vida, porque el tenis femenino salga adelante. Pero me duele algo muchísimo, Miki. Dime. Nuestra región. Nuestra región suramérica es una región que parece casi olvidada por esos grandes dineros que están invirtiéndose desde China, desde Asia, desde Arabia, donde están poniendo mucho dinero para que el tenis se vaya para allá. Y en Sudamérica nos estamos quedando rezagados. Solo Colsanitas en Sudamérica tiene una franquicia de la WTA Internacional que lo ha hecho muy bien. Colsanitas ha manejado bien, ha sido parte de ese ejercicio. Y se mantiene como único torneo WTA de Latinoamérica. Desde Sudamérica, de Colombia a Argentina. No hay más torneos a nivel de WTA. Primero, ¿qué hace la WTA para desarrollar esta región? ¿Hay algún subsidio que pueda hacer para alguien que quiera hacer un torneo? ¿Qué ha pasado por tu cabeza, Miki? ¿Usted qué quiere tanto esa región? Sí. Bueno, como sabes, hacemos lo posible para apoyar a la región. Y es necesario, lamentablemente, es necesario el apoyo de la región también. Nosotros no tenemos capacidad financiera para ofrecer un subsidio. Porque la realidad es que ni la ATP ni la WTA tienen esa posibilidad porque son organizaciones que pertenecen a los miembros y el dinero que se genera por televisión, por derechos de datos, por patrocinios, se devuelve a esos miembros y se invierte en premios. Entonces, es un, digamos, una máquina económica que trabaja sobre sí. Entonces, estamos intentando, yo sé que Martín Jaite está intentando hacer algo en Argentina. Hemos, nosotros, en mi último trabajo, intentamos hacer algo en Chile. Y también la región no nos ayudó tampoco en apoyar al tenis femenino. Y apoyaban más al tenis masculino. Claro que tenían en esa época a jugadores masculinos que eran más importantes. Marcelo Ríos, Guga, todos ellos. Claro, claro. Entonces, sí, en Brasil todo era Guga. En Chile, Marcelo Ríos. Pero en Argentina, por ejemplo, mismo, cuando Gaby era lo que fue y lo que sigue siendo, ¿no? Porque acaba de cumplir 50 años y es increíble. 50 años. Parece de 25. No, es la única latinoamericana que en la época abierta, el 72 para acá, que casi fue el número uno del mundo porque no hemos tenido nunca una número uno del mundo. Sí, exactamente, sí. Y, bueno, ganadora de Grand Slam y una campeona increíble. Necesitamos a otra Gaby, que no va a haber, pero a otra. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos en la región? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir al gobierno, tocar la puerta, que haya más promotores que estén involucrados en este ejercicio? ¿O de parte de la WTA puede haber un subsidio, alguna estrategia con los torneos WTA 125? ¿Bajar algo, bajar de pronto a los, a hacer, que la WTA como la ATP se metan los challengers de 50 mil, algo así, para ayudar en ese sentido? Sí, creo que el desarrollo de los 125 mil y trabajar con la ITF para ayudar a que esos torneos salgan adelante y que crezcan. Pero también es el, la base fundamental económica en Latinoamérica tiene que mejorar. Lo que estamos viendo en Latinoamérica en países como Venezuela, mismo Argentina, Brasil, eso es muy difícil para nosotros que queremos tanto a la región. Entonces, necesitamos fortalecer esas bases económicas para poder apoyar al crecimiento deportivo y, bueno, y entonces ahí podemos empezar a trabajar juntos y ahí sí podemos brindar todo el apoyo que sea necesario. Te voy a dar una, voy a dejarle una inquietud a Miki. ¿Por qué no bajamos, dejamos que la ITF no coja los tornillos como el ATP que empecemos con los challengers desde los 50 o 70, algo así, que sean de la WTA y no se los dejemos a la ITF y empecemos a darles puntos a ellos? Y eso yo creo que ayudaría mucho al éxito, al desarrollo de la región en cuanto al tenis femenino se refiere. Sí, sí, absolutamente. Eso es algo que lo hemos hablado varias veces y sí, eso también significa un costo bastante alto y tenemos que estar en una situación para poder invertir, invertir. Bueno, metamos en el tema del coronavirus, que es un tema que nos está metiéndonos a todos y creo que usted tiene una gran responsabilidad y mucha presión de parte de todos los directores de torneos, de parte de la ITF, de parte de los jugadores. No quiero estar en la cabeza suya, Miki, en este momentico, porque la verdad debe estar desesperada con tantas cosas que tiene que tomar decisiones. Pero la primera pregunta es, ¿qué pasa con el ranking de las jugadoras en este momento? ¿Cuál es la decisión que se va a tomar con respecto al ranking de las jugadoras? Por ejemplo, si alguien se ganó el torneo de Colsanitas, la Copa Colsanitas en abril, eso Amanda Nisimová se lo ganó. ¿Hasta cuándo van a durar sus puntos? ¿Ya no un año? ¿Qué han pensado ustedes al respecto? Bueno, en este momento los rankings están congelados. Lo que sigue por decidirse y depende mucho de cuándo vamos a poder reanudar el circuito, es a qué medida van a sacarse esos puntos o van a reemplazarse esos puntos. Entonces, es un tema que no está todavía decidido, porque todo el mundo, las jugadoras quieren esperar a ver si vamos a poder jugar en el otoño, en el verano, o si vamos a tener que esperar un año entero. Si esperamos un año entero, entonces es como que si este año no desaparece. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a jugar Roland Garros? ¿Se va a jugar US Open? ¿Qué decisiones hay hoy? Pues, hoy se va a tomar la próxima ola de decisiones en las próximas dos semanas. Creo que mucho depende de la decisión del US Open. Yo sé que el US Open va a hacer todo lo posible para jugarse, porque bueno, hay un tema operacional, un tema económico, pero más que nada hay un tema emocional, porque Nueva York es, por supuesto, una ciudad, una región donde el coronavirus ha sido terrible. Es terrible. Y sigue siendo terrible. Entonces, para la gente de Nueva York es muy importante que el US Open se juegue. Si el US Open se juega, entonces creo que se van a tomar decisiones. En cuanto a Cincinnati, Toronto, no sabemos todavía, pero también mucho depende de lo que deciden los gobiernos. En Canadá, por ejemplo, se decidió de no jugar Montreal porque el gobierno de Quebec dijo que no iban a haber eventos públicos hasta el 31 de agosto. Perdón. Entonces, dependemos de varios factores. Y es una situación que es bastante movida, fluida, y que bueno, por eso tenemos estas reuniones todas las semanas con los torneos, las jugadoras, para explicar las decisiones que se están tomando a diario. ¿Rolanda Rojo se juega? ¿Televisión en la WTA? ¿Se ha perdido mucho dinero? Muchísimo dinero, sí. Televisión, derechos de datos, lo que se paga por operaciones, patrocinios. Sí, es una situación muy difícil. Para nosotros, lo importante es mantener la integridad del deporte, proteger el valor de los derechos, proteger la integridad. O sea, hemos trabajado tanto para llegar a este momento. Entonces, a través del contenido que hemos creado, esperamos haber ayudado a las cadenas de televisión, hemos republicado, hemos re... perdón, que me están llamando por teléfono. Tranquilo. No, no, pero... No, no, pero... No, bueno, para los patrocinios. Entonces, no... O sea, hay renegociación. Ahora estamos afuera, pero claro, no nos van a pagar por derechos que no podemos entregar. No, tú sabes que yo vivo ese problema aquí en Colombia también y ese es un tema que nos ha tocado a todos, aún a la federación. ¿Eso significa que esta pandemia podría dar cabida a la unión de la ATP con la WTA? Usted ha hablado, Miki, usted ha hablado y ha dicho que quiere eso, que quiere eso. Pero eso se puede dar, ¿cómo se va a dar? ¿Qué se necesita para que se dé? Bueno, a mí me parece que la unión del tenis es importante. Como hablamos antes, el tenis es un deporte que es bastante desunificado en temas de administración, en temas gubernamentales. Está la ITF, los Grand Slams, la ATP y la WTA. Con la ATP, nosotros como producto creo que el tenis se luce en su máxima capacidad cuando las jugadoras y los jugadores se unen y los eventos son como los Grand Slams. Por supuesto que hay lugares donde el deporte se luce muy bien únicamente en tenis femenino o únicamente en tenis masculino. Y no se va a poder hacer un tour donde siempre se jueguen hombres y mujeres combinados. Pero en temas administrativos creo que podemos ser mucho más eficientes si agregamos nuestros derechos comerciales y si no duplicamos esfuerzos en marketing, esfuerzos en medios sociales, en producción de varias cosas, en educación. Ya estamos trabajando con ellos bastante y vemos los beneficios que genera la colaboración con ATP. Entonces, ¿por qué no usar este momento para avanzar ese tema? Y estamos intentando. Claro que no es fácil porque uno tiene raíces acá, el otro tiene raíces ahí, porque hay diferencias de valores. Entonces, ¿y de pronto los palos en la rueda pueden ser los agentes y pueden ser de pronto también los directores de torneo? Uy, los paros pueden ser muchos, muchos. Los más grandes son los financieros, las trabas financieras. ¿Tú crees que puedes lograr eso? ¿Esa unión? Sí. ¿Cuánto? Bueno, creo que podemos empezar a avanzar esto mucho, mucho en los próximos 12 meses. ¡Qué buena noticia! Es una noticia muy importante. Bueno, tú me dices, has llegado a la cumbre. Si podemos lograr eso, entonces llegamos a la cumbre. Pero, nos falta. Bueno, pero... Es una aventura bastante complicada y bastante... Pero estás trabajando en eso. Sí, estamos trabajando en eso. Nos faltan 10 minutos nada más, Miki, te he pedido, por favor, 10 minuticos nada más terminamos acá. Porque ahí, ¿esta pandemia también podría dar cabida para que existan algunos cambios en las reglas del tenis? Bueno, creo que para eso no se necesita una pandemia. Pero sí creo, personalmente, creo que debemos considerar cambios. Y deberíamos de considerar intentar cosas nuevas. Por ejemplo, si yo le digo a mis hijos que se sienten a mirar un partido de tenis por 5 horas, o a cualquiera, es muy largo. Muy largo. Es muy largo. Es peor que viajar en avión en un asiento del medio en la fila 54. Eso es terrible. Y, bueno, yo siendo amante del tenis, digo, me he encontrado, o sea, me he agarrado a mí misma diciendo, ay, por favor, que no haya un tercer set. Por favor, que no haya un tercer set. Y eso me parece que un tercer set es lo mejor del tenis. Pero, bueno, hay que lograr que el tenis sea sumamente, que lleve el suspenso. Rápido. Sí, mucho más rápido. Exactamente. Más para televisión. Sí, para televisión y para la gente que esté sentada en esas taquillas. Entonces, ¿tú cambiarías? ¿Harías un solo servicio, por ejemplo? Sí. ¿La malla más alta, más baja? No. ¿Qué cambiarías? Un solo servicio. Tiebreak siempre. ¿Noat? Noat. Esos serían buenos comienzos. ¿Y el coach en la cancha? Pues... ¿Todo el tiempo? Sí. ¿También? Sí. Comprendo los argumentos contra. Pero en la Copa Davis, en la Copa Federación, tienes al coach en la cancha. Eso te da otra dimensión más que es positiva. Claro, si el coach es malo, entonces no es positivo. En la Labor Cup, es un espectáculo completo. Exactamente. Necesitas buenos coaches, que hay muchos. Que hay muchos. Bueno, hay algunas plataformas que están involucrándose mucho en el mundo del tenis. La UTR, ITR, para el tenis universitario. El ITN, en la ITF, muchas cosas alrededor de esto. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Eso sirve o no sirve? ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no están de acuerdo con ello? Bueno, a mí personalmente me gusta, me gusta el UTR. Porque es una plataforma que democratiza al tenis. Entonces, todos los sistemas de ranking distintos que tenemos en distintos países son ahora universales. Entonces, no es necesario tener que, para un coach o una federación, tener que cruzar el mundo para ir a ver un jugador, para reclutarlo para la universidad o para seguir a un jugador. Por ejemplo, si un coach de educación colombiana no puede pagarse un boleto para ir al U.S. Open Juniors, bueno, seguro que al U.S. Open Juniors va a ir, pero, por ejemplo, a un torneo que no sea de serie A, entonces, ahí puede seguir mucho con el UTR. También me gusta mucho un sistema que se llama PlaySight. Que trabajando con el UTR, ese es un sistema de cámaras, un sistema económicamente muy interesante porque son cámaras que no son de alta definición y cámaras de 100.000 dólares, pero es un sistema que cuesta 5.000 dólares, por ejemplo, y que se instala en una cancha y que puede utilizarse para entrenar bien, para hacer streaming, para muchas cosas. ¿Y la ITN de la ITF? La ITN. La verdad es que, ¿tú qué piensas? Que le pueden servir, de pronto, a las federaciones para poder cobrar por ese registro y entonces si hay 80 millones de tenistas en el mundo y hay 100.000 tenistas en Colombia, si esos 100.000 tenistas de Colombia pagan por ese servicio de la ITN, ese dinero podría servir a la federación de tenis todos los meses, todos los años y así sucesivamente en cada país. Digamos que por ese lado podría servir para haber una unificación como el handicap en el golf. Claro. ¿O no? Sí, sí, sí. Pero nos tenemos que poner de acuerdo en un sistema y no tener otra vez varios sistemas. Pero eso le toca a ustedes, que son los dirigentes de la WTA, de la ITF, de la ATP. Sí, pero por eso te digo, es difícil para nosotros porque ese tema es de la ITF. Y entonces, para nosotros, es decir, pero yo hablo con entrenadores de universidades acá en Estados Unidos y me dicen, bueno, y la televisión, a ellos les gusta el UTR y comprendo por qué les gusta el UTR. Muy bien. Miki, alguien escribía aquí, Miki es la mujer más honesta del mundo. Y yo creo que en eso tienes razón. Todo el mundo te está viendo, Miki, hablas con toda la tranquilidad del mundo, sin desparpajo, con mucha honestidad, se siente, se te ve. Y esa es una de las cosas, como yo decía, de admirar, que siempre te he admirado todo el tiempo, Miki. La verdad es esa. Yo tengo una pregunta personal, que esa es mía, pero esta pregunta me dice, me gusta. Ahora, aunque conozco un poco por dentro el tema y tú sabes, pero ¿por qué no hay un quinto Gran Slam? ¿Por qué? Sabiendo que hay muchos países que han puesto dinero para tener el quinto Gran Slam. A la WTA le pidieron un dinero, le ofrecieron un dinero, a la ATP le ofrecieron un dinero. ¿Hay tanta relación con la ITF y tanto miedo con los Gran Slam para no tener un quinto Gran Slam? No, no, pero para mí hay torneos como Indian Wells, como Miami, como Madrid, como... Hay torneos muy grandes que... como el Abierto de Italia, que son como Gran Slams. Entonces, no sé si es necesario llamarlos Gran Slams. Los Gran Slams mismos tienen esta regla, que un torneo ATP o un torneo WTA no puede ofrecer... Tiene que ofrecer la mitad de los puntos, o sea, un ganador gana 100 puntos... Pero eso es un acuerdo entre ustedes, organizaciones, pero la WTA mañana podría dar los mismos puntos que un Gran Slams en un torneo de dos semanas, si se unen los dos. Si nos unimos, sí. Podrían hacerlo. Este acuerdo es un acuerdo que los Gran Slams han apoyado y han llevado la torcha para este acuerdo, o sea, ellos quieren ese acuerdo. Entonces, para nosotros, mientras hayan torneos como el torneo de Indian Wells, como el torneo de Roma y estos grandes torneos que tenemos, vamos bien porque vamos creciendo. Y también para nosotros es importante que tengamos esos pilares fundamentales que sean momentos importantes en los tours profesionales. Entonces, prométame una cosa... Bueno, no, no, prométame no. Voy a preguntar, voy a decirte algo más bien. ¿Cuál sería, cómo le gustaría a Miki que la recordaran cuando se retire de la WTA como presidente? ¿Cuál sería ese gran legado que Miki Lowler le dejó al mundo del tenis? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Bueno, como una persona honesta, como dijiste, y una persona trabajadora que ha invertido mucho para el bien del tenis, ambos, del tenis masculino y el tenis femenino, y yo creo que este trabajo y estos años de dedicación han dado resultado en el crecimiento del tenis femenino que yo miro con muchísimo orgullo porque el tenis femenino se lo merece. Y bueno, espero poder seguir por esa ruta y no creo que me vayan a acordar por mucho tiempo, pero si es que... Y la verdad es que no es importante tampoco, pero sí me gustaría que la gente sepa que sí, es cierto, que la honestidad es fundamental en la vida. Miki, yo quiero agradecerte de verdad, de corazón, con toda la sinceridad del mundo, por esta entrevista. Estamos hablando con la presidenta de la WTA, no estamos hablando con cualquier persona en el día de hoy. Tuvo la deferencia de estar con nosotros y de compartir con nosotros esta obra aquí en Colombia, en donde de verdad, de verdad, no eras muy conocida, pero ahora eres una persona que la gente va a tener como referencia. Este es un país en el cual viviste, en el cual estuviste. No dijiste cuántos años estuviste acá. Cuatro años. Cuatro años, viviste en Bogotá. ¿Te acuerdas en qué parte de Bogotá viviste? En Santa Ana. En Santa Ana. Ah, bueno, un muy buen barrio en Bogotá, ni más faltaba. Miki, de verdad, muchas, muchas gracias. Colombia, de corazón, es tu casa, siempre será tu hogar. Cuando quieras, bienvenida. Sabes que tienes un torneo acá, el WTA de Colsanitas estará aquí. Trataremos de mantenerlo por siempre. Con el apoyo tuyo, tratar de salir adelante. De pronto tendremos otro más adelante. Y si nos ayudas con los challengers, te prometo que tendremos más de uno. Y yo seré uno de los responsables de que haya más de uno si nos ayudas con los challengers. Miki, gracias por esa entrevista. A ustedes, a ti, Jan, mil, mil gracias. Y a toda Colombia, muchísimo cariño. Y a todos. Y por favor, que esta pandemia se termine muy pronto y que podamos seguir adelante y recomenzar nuestras vidas. Un beso muy grande, Miki. Gracias y que te vaya lo mejor posible en tu vida. Muchísimas gracias igualmente, Jan. Mil gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao.